El 30 de mayo se celebra el Día Internacional de la Papa, proclamado oficialmente por la Asamblea General de la ONU en resolución del 30 de noviembre de 2023. Y es que la papa o patata es uno de los cinco cultivos más importantes del mundo. Se cultiva en más de 150 países y se consume habitualmente por miles de millones de personas en todo el mundo. En 2024, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Papa, destacando su impacto en la vida de productores y consumidores bajo el lema cosechar la diversidad, alimentar la esperanza. Hoy en día, existen más de 5.000 variedades de papas o patatas, muchas de las cuales son producidas y consumidas exclusivamente por los pueblos indígenas que viven en el altiplano andino, el centro de diversidad genética del cultivo. Es importante mencionar que hay aproximadamente 180 especies silvestres relacionadas con la papa cultivada, que poseen una amplia gama de características hereditarias deseables, tales como la adaptabilidad a distintos entornos y sistemas de producción, la resistencia a plagas y enfermedades, y una alta concentración de nutrientes. Las variaciones en tamaño, color y forma de los tubérculos también son asombrosas. Aunque muchas de estas especies silvestres no son aptas para el consumo humano, representan una valiosa reserva de materia prima que puede ser utilizada para desarrollar variedades de papa cada vez mejores. Estas nuevas variedades podrán adaptarse a las cambiantes condiciones ambientales, resistir a nuevos biotipos de plagas y enfermedades, y satisfacer las demandas del mercado y las preferencias de los consumidores. El gobierno del Perú, con el apoyo del Reino de Bélgica, la República de Irlanda, la República Popular de China y las provincias del Canadá, fueron los que propusieron la celebración del 30 de mayo como Día Internacional de la Papa. La papa es uno de los cultivos más importantes de Colombia con un consumo per cápita de 57 kilos por persona, por año. El 93% de la producción del país se destina a consumo en fresco y el 7% a procesamiento industrial. En Colombia la papa es sembrada en 9 departamentos y en al menos 300 municipios del país. La producción promedio de papa en Colombia es de 21,5 toneladas, siendo un cultivo donde los pequeños productores son el eje de la producción nacional, la cual puede llegar a los 2,5 millones de toneladas. Este cultivo es de gran importancia para la economía rural colombiana dado que al menos 90 mil familias campesinas se dedican a este cultivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!